Todo empieza con una imagen o una situación que rompe la continuidad de la lógica cotidiana. Eso es simplemente una imagen o un recuerdo que queda en mi cabeza, entonces realmente necesito bajarlo al papel. Mi trabajo está influenciado sobre todo por la experiencia cotidiana, por caminar por la calle, por experimentar situaciones con gente, está influenciado también por la literatura, está influenciado por mi lectura de periódicos y de extrañas noticias en periódicos. Y sobre todo creo que mi trabajo está influenciado por el sentido de paradoja, es decir, una situación que se niega a sí misma. Esto creo que es una constante a lo largo de todo mi trabajo y es bastante visible en el trabajo que estoy mostrando aquí en esta muestra, en la colección, porque de alguna manera este trabajo es una colección de mapas en los cuales se ha quitado la información y se ha puesto el acento en los bordes de estos mapas y en estas líneas invisibles que son los meridianos y los paralelos. Creo que es un buen ejemplo de lo que yo considero una paradoja, es decir, una situación que se plantea como que está dando información y al mismo tiempo está negándola. ¡Gracias!